Marcaje personal a Milo Ya oyeron al señor Nosotros vimos eso Nosotros vimos eso That was horrible Hey feo, saliste aquí en la cámara Bien mal que te viste ¿Le quieres decir algo al Milo del futuro? Que siga jugando Como el presente Esto Dale, dale Chuta verso aquí Chuta verso Le quieres decir algo al Milo del futuro Pero después de eso Que ya no juegue como el presente Chuta verso aquí Aquí un poco Y aquí, y aquí Ahí está, ahí está Muelo, ahí está Muelo Muelo, Muelo Ahí está el feo, está el feo arriba Más feo Ahí está Muelo, ahí está Muelo Dale, ahí está muelo En la ventana Vamos a irlo the game Vamos en la ventana Sinen Tiene otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!